bienvenidos a conversando con converso un podcast sobre emprendimiento y redes sociales bienvenidos al décimo episodio de conversando con converso estoy muy feliz de estar acá porque tenemos una dinámica diferente el equipo me convenció de que pudiera ser una sesión o una dinámica de responder preguntas que ellos tenían y que muchos de los estudiantes y de los emprendedores que nos siguen también querían que resolviéramos así que voy a estar resolviéndoles algunas preguntas de las que han ido surgiendo en este capítulo antes de empezar no olviden calificar este podcast cuando terminen y por fuera de eso no olviden activar las notificaciones están en youtube todo eso nos sirve un montón y sé que esto que les voy a brindar de mi experiencia de santiago como tal en converso les puede servir mucho para sus emprendimientos así que presten mucha atención empezamos con la primera pregunta que le recomendarías a un emprendedor que está iniciando a que sientes que debería prestar mucha atención a la hora de iniciar un proyecto a lo financiero a las redes o qué es lo que primero le aconsejas desde mi punto de vista y como fue la experiencia para nosotros fue enfocarse primero en ventas ok en la parte comercial el oxígeno de una empresa se centra en esto en la parte de ventas obviamente se necesitan muchas otras cosas y las ventas en un momento van a pasar a un segundo plano y eso está bien pero al inicio cuando estás comercializando estás vendiendo logras tener un oxígeno una estabilidad y ese es el punto principal entonces aquí vienen muchos digamos que muchos temas colaterales que tenemos que tocar y los voy a ir profundizando punto por punto lo principal es tener primero un buen producto o un buen servicio si eso ya lo tienes que es pues el desarrollo que debes llevar a cabo para poder comercializar algo siempre ten presente que la idea es que tengas un producto o un servicio que solucione una necesidad o un problema de ese público que quieres captar una vez ya lo tengas pues tienes que tener un proceso de adquisición que va a ser el tema de redes claro sí pero a medida que tú vas teniendo esto o sea nos centramos en dos puntos en el de adquisición y por fuera de eso en el de conversión cuando tú tienes un tráfico a través de redes sociales puedes llevarlo por ejemplo a whatsapp que normalmente los emprendedores inician por ahí más que por una página web o algo como esto y aquí pasa algo normalmente llegan y se queman los leads porque están llevando a cabo una atención muy básica listo he visto muchos emprendimientos que tienen de verdad una sede de eso tienen un producto muy bacano logran captar cierto público pero no tienen la capacidad de cerrar a esas personas entonces la parte de whatsapp la parte de atención al cliente la parte de los cierres comerciales para mí fue vital en ese entonces y fue lo primero que delegué sé que el tema de delegar para muchos les cuesta creo que hay unas preguntas sobre el tema ahorita los vamos a ir socializando un poco más pero la parte como tal de poder convertir y poder tener un equipo que se encargue de la gestión de esta audiencia que esté interesada en ese producto o servicio va a ser fundamental en tu proceso de crecimiento nosotros tenemos todo un desarrollo donde hacemos preguntas a las personas tenemos todo un diálogo tenemos un discurso de ventas estructurado en este momento hay tres personas en el equipo comercial más una directora comercial que están atendiendo todo el día y que por fuera de eso pues atienden toda la semana la respuesta en un corto plazo es importante el tema por ejemplo de poder hacer un remarketing un seguimiento a esa comunidad es valiosísimo porque las ventas no están en el primer contacto pueden estar en el segundo tercero cuarto contacto dependiendo del sector al que pertenecemos entonces todo este desarrollo en converso lo que fue es que en pandemia pues yo atendía yo daba los cursos yo hacía todo y a medida de que fuimos creciendo de una forma muy exponencial en pandemia tocó tener un equipo y empezar a contratar personas para eso entonces lo primero en lo que me enfoque en delegar era ese servicio al cliente que hay muchas personas que lo pueden hacer muy bien y que inclusive lo pueden hacer mejor que tú pero tú conoces esas partes de tu empresa y como ese sentido de necesidad del cliente que le puedes empezar a ayudar a esa persona que es muy buena en comercial a estructurar un discurso de ventas muy bueno para que esto de verdad sea un punto clave y conviertas constantemente si hay ventas todos los días pues va a haber un oxígeno en la empresa que es el dinero que te va a permitir crecer para poder estructurar el resto de digamos que de sectores o de áreas en tu empresa que va a ser pues vital para todo este crecimiento vamos con la pregunta número 2 tuviste algunos emprendimientos antes de converso que identificaste o cómo te diste cuenta de cuál de esos proyectos seguir y cuál no a cuál persistir cuál estar ahí y de pronto cuál desistir en ese caso estuve en muchos proyectos en muchos temas antes de creo que desde los 14 más o menos para que no saben en este momento tengo 26 ya casi 27 y cuando está en el colegio me metí en un multinivel que se llamaba Amway entonces estuve ahí por ahí dos años moviéndome un poco en el tema al final de cuentas pues sentí que no era mi forma de trabajo el marketing multinivel no era mi pasión y mi forma de trabajo a la hora de la verdad entonces pues desistí de ello porque no lo sentía y eso es muy importante si de verdad uno no lo siente háganle caso al instinto el sexto sentido de un emprendedor es vital y hay que hacerle caso ahí es donde se toman las buenas decisiones y las malas decisiones también cuando uno lo ignora ¿listo? entonces por ese lado pues desistí hice muchas cosas tuve en el colegio también había un colegio al que me pasé que no tenía tienda y yo era pues la tienda pero no la tienda normal o sea tenía hasta gasejosas tenía de todo tenía neveras tenía maletines llenas de cosas porque no había una tienda donde vendieran pues ese tipo de cosas hasta los profesores me compraban así eso pues no fuera como muy permitido y sé que muchos de ustedes o han vendido gomitas o han vendido brownies o han vendido chocolates o lo que sea en el colegio y pues eso es como una base de espíritu emprendedor y adicional a esto pues nada oportunidades que fueran saliendo unas cositas para unas motos que vimos en un tema del colegio también lo puse me vendí algunas y era más que todo no emprendimiento sino venta venta y siempre hay que saber vender o sea eso es algo en lo que uno se tiene que capacitar porque cualquier tema sea marca personal o sea un emprendimiento o sea un negocio de producto o servicio tiene que saber vender si uno no sabe vender no va a poder de verdad desarrollar un proyecto a gran escala porque al final de cuentas como lo decíamos ahorita eso es el oxígeno de la empresa cuando aprendes a vender lo que sea porque ya después tuve un emprendimiento que era una repostería y esa repostería la manejamos mucho por redes empezó a tener un nombre muy interesante en la ciudad en la que vivo que es Pereira y fue un proyecto muy interesante porque me permitió gestionar varias cosas de redes también pues en un entonces crecíamos unas cuentas las vendíamos y eso fue como el primer acercamiento probado a los 16 en temas de redes sociales resulta y acontece que cuando estaba con la repostería trabajaba mucho o sea había días en los que de verdad pasaba 24 horas sin dormir o más y una vez me quedé dormido en el carro me di un micro sueño casi me choco menos mal no pasó nada grave pero pues eso fue una señal como de pues esto no es de verdad a lo que uno le tiene que apostar en la vida y ese nivel de sacrificio claro hay un nivel de sacrificio hasta un punto pero no en uno en el que ya estés arriesgando tu vida de esa manera entonces eso fue como una alerta ahí tomé una decisión muy importante y es la de salirme de la universidad y empezar a buscar un trabajo un empleo que nunca lo tuve en mi radar yo no quería ser empleado así pues hubiera tenido como ciertos empleos de vacaciones pero pues no era como algo muy muy serio y aquí si era buscar ya un trabajo por mi cuenta y eso para un emprendedor pues en muchas ocasiones es un reto grandísimo porque va en contra de lo que siente entonces emplearse a veces es no libertad o un montón de sentimientos encontrados pero pues a la hora de la verdad eso para mí fue un punto clave y un punto de inflexión en mi proceso y lo que quiero que comprendan es que a veces hay cosas que sentimos que es echar para atrás pero yo soy de los partidarios de que echar para atrás a veces es para coger impulso y se puede entonces en este caso cogí un trabajo en Medellín que tenía que ver con redes con una marca personal muy grande aprendí un montón por fuera de eso me seguí capacitando un montón y de ahí pues me fui dando cuenta que sí quería volver a emprender entonces en ese momento volví a sentir algo quise dejar en ese caso el empleo que tenía en ese momento quería conseguir en Medellín algunos clientes no me salió ni uno todos me salieron en Pereira entonces de volverme de Medellín a Pereira también era esa sensación como de estoy echando para atrás o que me está pasando y lo hice y fue la mejor decisión en ese momento la verdad seguí trabajando me fue bien pero también me tocó hacer un cambio en el proceso porque ya no podía seguir siendo community ya tenía muchos clientes entonces me volví a estratega y empecé a hacer varias cosas y en un momento cuando están haciendo Converso en todo su desarrollo de marca Converso iba a hacer un blog entonces aquí es donde viene un tema muy importante por eso les cuento toda esta historia porque en el proceso me he ido yendo por el tema de redes pero no necesariamente porque ese fuera mi foco principal o sea tuve una repostería que se enfocó también mucho con el tema de redes pero mi foco no era redes en ese momento conseguí un empleo que tenía que ver con redes entonces todo me fue direccionando para allá por fuera de eso y hacíamos en el colegio un tema de crecimiento de cuentas y se vendían y entonces también en ese momento pues que nadie entendía cómo funcionaba el algoritmo en ese momento no compren cuentas pero pues en ese momento pues era hace 10 años entonces pues también eso era parte de un proceso y cuando ya fui llegando al tema de Converso Converso iba a ser un blog no iba a ser una academia pero dado los casos la gente empezó a pedir que les enseñáramos a pautar que les enseñáramos a hacer contenido y demás y nosotros ya habíamos empezado a hacer varias cosas pues del contenido y de estos temas y ya teníamos muchos casos de éxito pues del tema anterior pues que era de estrategia y a medida que fuimos haciendo esto pues se fue desarrollando el proceso de enseñar de consultorías, capacitaciones poco a poco hasta que se fue institucionalizando por ejemplo el tema de los cursos y empezó a crecer y en pandemia pues se disparó mucho más entonces lo que les quiero decir con toda esta historia es que principalmente cuando estamos en ese punto de primero el sexto sentido fundamental siempre mantenerlo y decir como le hago caso a mi sexto sentido si de verdad siento que esto no da y me está quitando demasiado va porque a veces uno se siente cansado y estresado pero no siente que va a dejar el emprendimiento entonces pues vale la pena seguir si ya en un momento ustedes dicen venga no esto ya es demasiado es mejor soltarlo está bien soltar también está bien y no significa echar para atrás a veces es bueno para poder mirar como todo el panorama con otros ojos y poder estar digamos que un poco más despejado y de ahí ya pasa otro tema que es el punto de no se estanquen en un solo tema que ustedes creen que es el camino y la opción y es lo que ustedes desean a toda costa pues si uno puede tener una visión y mucha gente pues como que confunde terquedad con visión obviamente pues yo soy partidario de que la visión es muy importante pero de todas maneras hay momentos en los que el mismo público y por eso es tan importante el social listening escuchar a ese público ellos mismos les van a decir que es lo que están queriendo que es lo que necesitan todo negocio está basado en una necesidad del público y si ese público está demostrando una necesidad pues adáptense porque aquí todos tenemos que adaptarnos constantemente a lo que esa audiencia esté pidiendo y ahí está el como el punto de cambio que hay que estar haciendo constantemente para no quedarse estancado y decir será que si sigo o no sigo porque yo puedo tener una marca de ropa o puedo tener un gimnasio o puedo tener una repostería o algo pero resulta que la que estoy haciendo cupcakes y la gente no quiere cupcakes me está pidiendo una torta de red velvet pues entonces voy dándole el cambio a la torta de red velvet y después me están pidiendo cheesecakes y ya no están comprando tantas tortas de red velvet pues empiezo a hacer el cambio me tengo que adaptar a esos puntos ok no se queden únicamente en lo que ustedes dicen es que esto es y siempre ha sido así toda la vida pues las cosas cambian y tenemos que cambiar con ellas pregunta número 3 por aquí nos dicen ¿cuál ha sido tu estrategia para manejar el crecimiento y expansión de converso? siento que nosotros no hemos crecido tanto, tanto, tanto como lo deseamos pero cuando las personas desde afuera nos preguntan o nos dicen pues uno empieza a verlo y uno dice bueno, sí, sí hemos crecido de una forma y hay puntos de crisis porque el caos siempre va a estar presente en el emprendimiento y hay que aprender a manejarlo mucho, 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 mucho entonces cuando tú aprendes a manejar esa crisis ese caos que igual pues yo todavía estoy en el proceso de seguir aprendiéndolo un poco más pero a comparación pues de hace 3 años así es muy distinto pero a medida de que van llegando esas crisis ahí te estás dando cuenta de que hey, estás creciendo porque entonces los crecimientos pues desmedidos en una gráfica si estás así en pico tienden a tener esos problemas esos problemas de capacidad de respuesta de envíos de equipo de talento humano y de todo eso para poder dar la mejor atención para poder tener a los clientes felices para que la producción salga bien todo esto se vuelve un problema y a veces se vuelve insostenible ok, entonces a veces muchas empresas crecen así de forma desmedida y después caen drásticamente la idea es que cuando nosotros de verdad estamos teniendo un pico como estos lo regulemos no lo dejemos crecer más y más y más así de forma desmedida porque a veces la capacidad de reacción es complicada más también en un tema de servicio donde lo que prestamos es calidad que es lo que queremos pues siempre entonces en este caso cuando estamos creciendo procuramos que no sea así sino que sea más tipo escalera ok cuando estamos creciendo en modo escalera lo que hacemos es crecemos luego estabilizamos luego volvemos a crecer luego estabilizamos y procuramos que sea con una planeación hay que tener en cuenta que hay cosas que se salen de control pues cuando hacemos algunas campañas o algunas cosas tienden a llegar 500 chats 4000 chats una vez llegaron y eso pues es por más de que hayan tres asesores es muy complicado para una venta consultiva y eso son nuestras crisis normalmente entonces ahí es donde nos damos cuenta que a veces necesitamos otra persona que de verdad hay que contratar que hay que invertir que hay que tener varios pues toma de decisiones en esos momentos importantes para que el crecimiento no sea desacelerado perdón desmedido sino que pueda ser escalado ok entonces es uno de los puntos que hemos aprendido en el proceso hay que invertir a medida de que más ganas no significa que esa plata sea para ti a medida de que más ganas más hay que invertir y más se va a quedar porque los porcentajes pues tienden a darlo pero en una empresa de productos puede que te quede el 10 en una empresa de servicios puede que te quede el evita del 30 y cosas por ese estilo pero si tú tienes una evita del 60% es absurdo o sea eso normalmente no sucede en unas empresas constituidas ya como de servicios o de productos y es muy importante que eso lo vayan teniendo en cuenta entre más vendes más necesitas de algo de infraestructura o de talento humano o de más producción algo algo vas a necesitar y no puedes creer que porque antes facturaba 50 millones y ahora factura 100 pues tienes 50 millones para tu bolsillo no es así pregunta número 4 ¿cuál es la lección más valiosa que has aprendido a lo largo de tu viaje como emprendedor? creo que he cambiado de varias lecciones durante el tiempo la que en este momento me marca un poco más es que una cosa mala no significa el fin del mundo en la empresa ok si alguien de pronto quedó inconforme con algo y te publicó en las historias pues no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo pero si hay que hacer las cosas bien entonces si sabemos abordar y solucionar esos problemas de verdad que es más importante si cometes un error saber cómo solucionarlo porque siempre van a haber errores nada va a ser perfecto entonces a medida que vas avanzando los errores se van volviendo cada vez más grandes y siempre van a haber entonces me acuerdo de una frase del del director de Rappi creo que en alguna conferencia o en algún libro o algo no me acuerdo en qué lo leí o lo escuché era como yo me levanto de 400 problemas me acuesto y siguen los mismos o sea hay 400 problemas todavía sean nuevos o viejos lo que sea y llegó el otro día de 420 y va a ser así o sea nosotros nos levantamos a resolver siempre nos levantamos a resolver esa es la vida y así vamos a estar como emprendedores y esta es la adrenalina que nos gusta y es el proceso que vamos a llevar y esta es la montaña rusa que vamos a vivir entonces la ansiedad y el estrés pues claramente va a ser parte de nuestro día a día hay que pilotearlo hay que saber cómo llevarlo pero cuando algo malo sucede es más importante saber cómo resolverlo porque al final de cuentas ustedes como emprendedores van a tener esa habilidad y no tanto es pues pucha se va a acabar esto se acabó el mundo se cayó la empresa ese tipo de pensamientos hay que ir cortándolos porque no van a ser así y hay cosas que si trascienden mucho más si hay que tener cuidado más que todo con la comunicación en redes porque funan mucho en TikTok y en todo esto pero no necesariamente pues que de pronto no pudiste llegar a tiempo a algo que a veces sale de las manos pero igual sean puntuales o de pronto el producto llegó mal a alguien tiene solución o sea muchas cosas tienen solución listo y hay que tener presente eso todo problema tiene solución y si no tiene solución no es un problema pregunta número 5 ¿cómo ha cambiado la visión que tienes de converso en su inicio y cómo lo ves el día de hoy hacia el futuro? lo primero pues es que converso pues lo teníamos proyectado era como si fuera un blog el blog ni siquiera ha salido el día de hoy o sea estamos en el proceso de lanzarlo pero prácticamente nuestras historias se volvieron parte como un blog y todo esto todo esto va evolucionando el negocio va cambiando el gusto de la gente la perspectiva de la gente también tiene que ir evolucionando entonces a medida que hemos ido proyectándolo pues al principio lo veíamos como una academia 100% luego empezó a ser más también tipo consultora para empresas que quisieran contratar el tema asesorías y demás y después migramos a un tema un poco más complejo e interesante que era el diplomado y todo esto ha sido parte por educación ¿sí? ya luego empezamos a ver otros caminos que es por ejemplo este podcast que es un poco más de posicionamiento el tema también de la página web que va a salir nueva con el blog que también va a ser de información y empiezan a salir otros canales que tienen un poco más de temas un poquito filantrópicos por llamarlo así que es más como la entrega de la comunidad porque gracias a Dios pues las ventas van muy bien entonces no es como siempre va a ser haber la necesidad de crecimiento y estamos velando pues por mirar como crecer más las ventas pero ahora también queremos es entregar más poder entregar más y más y más porque entre más entregamos pues la ley de reciprocidad empieza a darse y es entregamos y entregamos y entregamos y eso de una u otra manera se nos va a devolver y es algo bajo lo que operamos en converso pero ya cuando lo veo a dos años tres años cuatro años cinco años me imagino un universo converso en cuanto a experiencias más grandes el tema por ejemplo de hacer ciertos bootcamps o tener a la comunidad mucho más cerca en temas presenciales también me interesa mucho estar haciendo esto el otro año me interesa mucho ir viendo unos high tickets que que le ayuden a los emprendedores literalmente del punto A al punto B a sacar las cosas adelante a través de de redes sociales incluyendo otros temas de los que de pronto no hablamos tanto desde nuestra desde nuestra nuestro core pero tener otros profesionales en el tema que puedan ayudar a esto para tener casi entre 60 en el proceso de de crecimiento de las otras marcas que acompañamos y poder también tener una visión mucho más internacional ya empezamos a dar pues nuestros nuestras primeras conferencias internacionales y eso pues nos alegra mucho y como multinacionales así que queremos también expandir a nivel latinoamérica y poder hacer tertulias eventos más grandes conferencias macro conferencias encuentros con la comunidad y un montón de cosas que eso es a lo que estoy proyectando la marca número seis el miedo a delegar puede llevar a los emprendedores a un burnout para quien no sepa que es un burnout es literalmente quemarse que tu energía que tu cuerpo todo se queme literalmente porque ya no tienes la capacidad ni física ni psicológicamente de poder llevar esto al siguiente nivel que quieres porque estás agotado en agosto del 2020 yo tuve un burnout muy fuerte y la verdad casi con verso lo mandó a volar ya no quería saber más ya no quería tener nada que ver con converso ni con redes ni con educación ni nada pero no era porque lo dejara de amar o me dejara de gustar lo que estaba haciendo sino que ya estaba muy cansado y no daba más la verdad estaba trabajando 12 horas al día o a veces hasta 14 horas al día de lunes a lunes literalmente y esto era porque la empresa empezó a crecer y a crecer y a crecer o sea en pandemia fue en marzo el doble de febrero en abril el doble de marzo en mayo el doble de abril y ahí nos empezamos a sostener y después en julio cuando en julio agosto cuando calculamos estábamos en el doble de lo que era mayo y esto fue uy está temblando las cámaras están muer uy está temblando en el podcast uy no está temblando está temblando está temblando durísimo y en agosto literalmente el doble de mayo entonces el crecimiento era desmedido y yo era de los que creía que ese crecimiento en facturación y en plato y todo era para el bolsillo y no obviamente no era así entonces ya habíamos contratado máximo dos personas pero me di cuenta que no que el equipo tenía que crecer muchísimo más muchísimo más y el burnout en ese caso me dio porque estaba literalmente afrontando demasiado yo solo y solos podemos crecer muy rápido pero no vamos a llegar lejos porque eso sí o sí nos va a terminar pasando en algún momento así que empezamos el plan de crecimiento del equipo hoy en día somos aproximadamente 25 personas y proyectando crecerlo mucho más pero también en este proceso pues delegar es un tema que necesita de un proceso de convocación de convocatoria perdón mucho más delicado nosotros tenemos que contratar talentos muy fuertes y aquí pues quiero que tengan algo en cuenta y es que a veces contratar lento evita muchos dolores de cabeza y hacer unos buenos procesos de selección y demás pero sí les va a quitar ese dolor de cabeza y ese tema de caer en algún momento en el burnout y muchos me dicen es que a mí me cuesta es que a mí me cuesta y me cuesta y me cuesta pero eso tiene un techo o sea si no contratas pues vas a tener un techo y a muchos le da miedo la nómina aprendan ante temas legales empiecen a revisarlo muy bien y capaciten muy bien a su equipo acompáñenlos llévenlos en el proceso pues esperaríamos que todo el mundo sirviera y todo el mundo fuera perfecto pero pues al final de cuentas hay que darle un proceso de aprendizaje y demás y en caso de que de pronto no sirva pues tener un proceso de desvinculación muy bien estructurado también que la gente si se va a ir pues se vaya feliz y si se va a quedar pues se quede también feliz y no sea un tema pues como más delicado nos hemos enfocado mucho en eso para poder tener todo ese campo de acción y que ninguno de los que se acase sobrecargue hay momentos en los que claro hay crisis nuevamente entonces decimos tenemos que contratar más personas cálmense operen lo que puedan operar hasta ahora y ya después volvemos a como balancear todo y ese es el debido proceso de toda empresa en estos momentos no crean que solo van a poder con todo pregunta número 7 ¿qué me mantiene adelante para seguir con Converso? digamos que al inicio lo que más me motivó eran mis papás para poder sacar adelante muchos temas ya y necesidades familiares y eso pues nos mantuvo a flote muy buen tiempo pero ya después cuando eso se soluciona entonces ¿qué? ahí es donde viene un tema del propósito que a veces eso suena como cliché pero al final de cuentas pues es lo que lo va a mantener a uno a flote de todas maneras en estos días me escuchaba el podcast de McAllister con Sahú el de Tachalo muy bueno también se lo recomiendo y ese episodio específicamente me puso a ver como un ejemplo de la vida y del juego de la plata entonces empecé a ver mucho más esto como un videojuego y eso me pareció maravilloso no solo con la parte de la plata sino que lo puse en todo o sea tener ya una empresa se vuelve un subir de niveles e ir escalando y esa adrenalina y esa sensación a mí me encanta entonces me mantiene a flote es uno de los puntos que de verdad lo estoy analizando y es lo que quiero porque al final de cuentas quiero llegar a los 60, 70, 80 años mirar para atrás y decir uy logré esto esto, esto y esto y no solo en empresas sino en muchas otras cosas pero como empresario poder tener esos niveles como conquistados me pareció bacanísimo y ya viéndolo desde la parte del propósito pues ya hemos conformado equipo tenemos oficina tenemos varias responsabilidades eso para mí se vuelve una responsabilidad y un reto y ese tipo de retos y responsabilidades me gustan me gustan bastante entonces eso también me motiva a seguir adelante porque ya hay unas responsabilidades con las cuales cumplir y eso se vuelve como gasolina hay que cumplir con esto hay que cumplir con esto y con mucho más y ya por la parte pues de lo que hacemos con la comunidad a mí me encanta que me lleguen buenos mensajes me fascina eso es una dopamina constante obviamente cuando me llegan malos mensajes también es como uff pero bueno vamos a mejorarlo pero cuando me llegan buenos mensajes es como estamos haciendo las cosas bien a la gente le gusta acabamos de publicar un really entonces la gente dice tus videos me han funcionado un montón la información me ha funcionado un montón esto me ha servido un montón gracias porque mira que gracias al reto que pusimos en historias otra persona consiguió más visualizaciones que nunca otra persona que toma el curso ha crecido 10x en sus ventas y entonces todo eso se vuelve un punto de que estamos ayudando a muchas personas y hay que sostener esa ayuda constante para más y nuevos emprendedores todo el tiempo número 8 que es indispensable a la hora de empezar en redes sociales para un emprendedor en cuanto a equipos herramientas aplicaciones y demás bueno principalmente hay que entender que no se necesitan millones y millones y millones para poder empezar bien en redes sociales claramente a medida que vas avanzando y si te vas a dedicar a que tu empresa crezca por redes a que las redes sean de verdad uno de los canales de adquisición más fuertes y de conversión más fuertes pues hay que tener presente que hay que ir invirtiéndole pero al inicio un buen dispositivo algo que hay que tener presente es que el tema del iPhone y Android los diferentes dispositivos que utiliza pues el sistema operativo las redes sociales son mucho más compatibles con el sistema operativo de Apple que es iOS entonces que si de verdad se van a dedicar a esto pues preferiblemente tengan un dispositivo iPhone listo si ya quieren invertir en cámaras o temas por el estilo pues si tienen el presupuesto perfecto hay que tener en cuenta que un lente es fundamental a la hora de tener buenos videos y buena fotografía y también tener presente que la parte de videos es lo más importante en redes sociales ahora y así vas a poder diversificar inclusive tu contenido en diferentes redes sociales igual empieza por una luego entra en otra y así sucesivamente y no necesariamente entres en todas al tiempo pero uno de los puntos más valiosos o inclusive dos es la iluminación la luz como tal es fundamental si de pronto no tienes la capacidad o el poder adquisitivo en estos momentos para tener una buena iluminación pues utiliza mucho la luz natural busca las ventanas donde están y puedes tomar las fotos desde ahí puedes tener igual las selfies o todo lo que quieras hacer desde ahí y eso te va a servir bastante procura acomodar un poco el espacio del fondo para que se vea un poquito más esa estéril más bonito y de ahí ya puedas tener pues como el espacio amigable y el volumen o el sonido que tengas es fundamental porque entonces si grabas solo con el micrófono del celular va a llegar un momento en el que de pronto estés en exteriores o algo y no se va a escuchar muy bien si les recomiendo que tengan un micrófono no tiene que ser el más costoso pueden tener un micrófono de miniso o de cualquier parte que sea económico y también les puede servir bastante entonces procuren mejorar esa calidad de audio esa calidad de imagen y ya edición la verdad Capcom me parece brutal ya hay otras aplicaciones que pueden utilizar si quieren o bueno Captions también es muy buena o ya si quieren una aplicación mucho más pro pues como After Effects Da Vinci o este tipo de o Premiere también válido pero pues se necesita mucho más tiempo para aprenderlas o un profesional en ello utilices las herramientas que utilices lo más importante de todas maneras es que bueno la calidad importa un montón pero a la hora de la verdad también la estrategia entonces estas dos combinadas pues tienen un peso impresionante y la gran mayoría de personas solo suben contenido por subir cuando están iniciando y no empiezan con una estrategia sólida entonces aunque esto suene como autopromoción a la hora de la verdad la educación es fundamental para poder tener una estrategia sólida y poder dar en el blanco con lo que quieres lograr a través de redes sociales y como ya entramos en el punto de autopromoción no olviden que tenemos cursos de Instagram para negocios y marcas personales TikTok con TikTok Ads ya incluido Facebook Ads tenemos la parte también de ventas por WhatsApp la creación de contenido que es a través de Capcode marca y el tema de Lightroom o sea fotografía y también tenemos un diplomado avanzado en Social Media Marketing que lo lanzamos dos veces al año más consultorías y asesorías capacitaciones y demás así que nos pueden preguntar por el link que está en la biografía de nuestros perfiles pregunta número 9 ¿quién te asesoró para que todo esto funcionara? entonces hay muchas cosas empíricas claramente que luego hemos conseguido diferentes personas que nos acompañen en el proceso ya sea legal contable estratégico y demás en este momento tenemos un asesor estratégico muy interesante si quieren que saquemos un capítulo con él déjenlo en la parte donde pueden dejar los comentarios en YouTube o hay una opción también en Spotify para que digan si si quieren un capítulo con él es volado o sea es una persona supremamente inteligente entonces podríamos sacar un capítulo con él pero si hayamos predicado mucho el tema de contratar también somos partidarios de que los asesores pueden suplir ciertas necesidades sin tener que tener a alguien de nómina en primera instancia que luego esa persona va a estar en un tema de nómina o bueno no el mismo asesor sino contratar a alguien para que eso también se pueda suplir porque va a ir creciendo y esa área pues ya no la va a poder suplir un solo asesor el proceso de asesorías con externos para todos estos procesos les va a ayudar a organizarse un montón no pueden pensar que se la saben todas siempre hay personas que saben más que ustedes en algún área y eso está bien y es perfecto y les va a dar un panorama mucho más amplio para que sepan qué hacer con el dinero que entra con las futuras contrataciones que tengan que hacer con los traslados de pronto con el crecimiento de producción y demás entonces todo ese proceso de asesoría hemos tenido consultores legales consultores contables consultores estratégicos consultores inclusive asesores de temas de cultura organizacional que nos han ayudado mucho a que las personas estén felices a que la empresa pueda tener inclusive un historial por ejemplo con los bancos mucho más interesante o que tengamos la capacidad de planear cosas en cuestión de todo un año cuando antes íbamos solo en el proceso entonces creo que encontrar esos mentores que no es fácil al inicio pero que preguntando se llega a Roma como muchos dicen pues vamos preguntando y preguntando y conociendo otras personas que al final ese networking nos va a llevar a personas que saben lo que nosotros queremos ir aprendiendo que nos van a guiar en el proceso y que pueden ser fichas claves para que la empresa crezca de forma organizada como lo veníamos diciendo creces te estabilizas creces te estabilizas creces te estabilizas número 10 que consejo le daría a un emprendedor la primera recomendación es que sí o sí cuando estamos emprendiendo nosotros tenemos que tener la fe de que somos los mejores en lo que hacemos y eso no puede faltar en un emprendedor e inclusive ni siquiera lo digo yo eso es un estudio que en estos días socializaba con otro amigo emprendedor y es como un comportamiento que se va dando en todos los que de verdad nos creemos el cuento y es eso creerse el cuento creerse el mejor no de una forma prepotente ni egocéntrica sino de verdad yo soy el mejor en esto y voy a hacer lo mejor de mí y voy a darlo todo y cuando me paro por ejemplo en el escenario a dar una capacitación yo soy el que sabe estos temas yo soy el mejor en esto yo voy a transmitir todo lo que sé y todo lo que hago de la mejor manera a esas personas porque yo soy el profesional y el experto en este tema y eso me lo creo y nadie me lo va a poder quitar de la cabeza absolutamente nadie se puede parar Mosseri y Mark Zuckerberg al frente mío y yo voy a decir yo soy el mejor en Instagram punto y esto nuevamente no con un fin egocéntrico ni nada por el estilo sino porque de verdad me creo el cuento y puedo llevar cada vez que hago un video cada vez que hago unas historias cada vez que hago una conferencia una capacitación un curso y me meto en ese personaje y la energía que transmitimos al público se siente y gracias a esa creencia es que podemos hacerlo entonces cuando tú estás de verdad vendiendo un producto detrás de un mostrador y tú de verdad crees que ese producto es lo mejor que has sacado y te crees el cuento y estás completamente en sintonía con esto tienes toda la capacidad de venderlo y de transmitir esa energía y de poder solucionarle el problema a las personas obviamente si te lo estás creyendo es porque le has dedicado el tiempo le has dedicado el esfuerzo de verdad has hecho lo posible para que eso sea lo mejor de lo mejor y así va a ser mucho más sencillo que todo lo que tengas en mente se vaya cumpliendo y lo vayas perfeccionando cada vez más porque estoy bien acompañado de un perfeccionismo ojalá no tóxico que te deje avanzar pero que te lleve a mejorar las cosas cada vez más y por último algo que puede ser muy trillado pero la persistencia para mí pues es indispensable hay que estar todos los días en el proceso la disciplina es más importante que la motivación la disciplina en el día a día es yo poderme levantar todos los días hacer lo que tengo que hacer no importa el estado de ánimo en el que esté y esto suena a veces un poco de positivismo tóxico pero hay una diferencia entre ser disciplinado obviamente hay momentos en los que podemos darnos nuestro tiempo por eso también es importante separar esos espacios pero si yo tengo responsabilidades un martes en la mañana levantarme y hacer lo que tengo que hacer y de la mejor manera y pues es fundamental y ser constante 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 no podemos parar las personas que paran por mucho tiempo se van atrasando y llegan otros y de verdad pasan por encima y esto pues no es una carrera es una maratón pero en la maratón hay que estar constante todo el tiempo nuevamente saquen sus espacios también es que eso hace parte o sea yo puedo tener unas vacaciones claro que sí puedo tener unos espacios para mí los fines de semana o en algún momento de la semana claro que sí para hacer deporte para viajar para estar con mi familia para estar con mi pareja pero esos espacios hacen parte también del día a día del proceso del emprendedor así que créanse el cuento créanse que son los mejores en el tema saquen los espacios para ustedes pero siendo constantes y persistentes y al final de cuentas todo esto en conjunto pues los va a llevar a lograr lo que están esperando al inicio la verdad no quería hacer como una auto entrevista pero estoy muy contento de poder expresarles o darles a conocer esos puntos de vista que yo tengo y enseñarles algo que de pronto se les pueda quedar me encantaría leer sus comentarios al respecto es un modelo nuevo que estamos intentando de pronto más adelante hagamos otro tipo otro tipo de podcast como este de verdad mil gracias por estar acá recuerden activar las notificaciones para que se enteren de los futuros episodios que tenemos compártanlo con un amigo que de pronto esté siendo primero hizo un emprendimiento o esté pasando por algún momento en su emprendimiento que no sea el mejor de pronto esto le puede ayudar y además también me encantaría que califiquen el podcast de verdad nos ayudaría un montón o dejen su like activen las notificaciones y para finalizar de verdad mil gracias a DCH Agencia por todo lo que han hecho en este podcast este es el episodio número 10 y cada vez quedo más contento con todo lo que estamos logrando en calidad en producción así que mil gracias a todos a DCH a todos ustedes y bueno pues sí síganos en Converso arroba Converso nos pueden encontrar si de pronto no nos siguen en Instagram o en TikTok ahí nos vemos los quiero mucho chao no nos siguen